...al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales. Buenos días, Vito. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti y para todos tus seguidores. Entonces, contarte que cuando hablamos de deuda pública, el tema principal es de dónde viene la deuda. Y la deuda en el Ecuador viene de los gobiernos anteriores. A la fecha, la deuda pública total son 62 mil millones de dólares. Y prácticamente la totalidad de esa deuda viene de los gobiernos del denominado socialismo del siglo XXI. Cuando el socialismo del siglo XXI estaba en su etapa de transición, terminando el gobierno de una década, ya por el año 2017, la deuda había crecido multiplicada por tres. Se triplicó la deuda. Primera cosa. Luego, lo más pesado vino a ser la deuda de los bonos soberanos, que a la fecha suman 17 mil millones de dólares. Esa es una deuda también que recae sobre la espalda de los ecuatorianos y que tiene que ser financiada por administraciones ahora serias, que estamos poniendo orden fiscal y enfoque social. Y luego, la deuda con respecto a multilaterales, debemos decir que es una deuda con el financiamiento más transparente y en mejores condiciones para los ecuatorianos. En términos sencillos, emitir bonos soberanos al día de hoy sería con una tasa del 15, 18, 20 por ciento. Sin embargo, financiamiento con los multilaterales es al 2, 3 o 4 por ciento. A plazos largos, 10 años, 20 años, inclusive hasta con grandes periodos de gracia. Y todo de forma transparente. Por otro lado, también está la deuda que el Ecuador en administraciones anteriores había contratado con China. Esa deuda nosotros el año pasado la renegociamos, visto, bajando las tasas de interés, aumentando los plazos, haciendo que los pagos sean más bajos. Pensemos en una persona, digamos un taxista, que saca un crédito para comprarse un carro para ponerlo a trabajar, un taxi. Si en una época complicada, digamos en el 2020 con el COVID, no tenía cómo pagar la mensualidad y le pidió al banco que le hagan una reprogramación, que le extiendan el plazo, eso hizo que sus pagos sean más bajos. Entonces lo mismo logró el Ecuador, poder bajar la tasa de interés, aumentar el vencimiento de esos créditos, hacer que los pagos sean más bajos. Y las garantías, que eran barriles de petróleo o unos precios fijos, que ahora queden liberados y actualmente se vendan a precios de mercado. Entonces esos han sido los beneficios de tener una estrategia muy clara de orden fiscal y enfoque social. Y decir, a ver un momento, aquí la deuda que hoy se tiene es la deuda contratada por gobiernos anteriores. Y lo que actualmente se está haciendo es un reperfilamiento de deuda, renegociando la deuda con China, número uno. Y número dos, trabajando con organismos multilaterales que son transparentes y en condiciones que son beneficiosas para todos los ecuatorianos. En total, usted me habla de 62 mil millones. ¿Cuánto contrataron anteriores gobiernos y cuánto ha contratado en deuda el gobierno actual? Mira, prácticamente la totalidad de gobiernos anteriores, porque para darte los números gruesos, en el año 2020, el peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto era 61%. La deuda pública total en relación al Producto Interno Bruto, los 62 mil millones de dólares que te acabo de decir, en relación al Producto Interno Bruto, 61% del peso. Actualmente, el peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto es de 55%. Es decir, en este gobierno se ha logrado reducir el nivel de endeudamiento. ¿Cómo ha sido eso posible? Principalmente porque hemos renegociado la deuda con China. Ahora, esa deuda pública total, para darte un poco más de claridad todavía, una parte es externa, otra parte es interna. La parte externa suma alrededor de 48 mil millones de dólares y de esos, a su vez, están divididos en lo que tiene que ver con el mercado internacional, con los bonos globales, que tienes bonos globales 2030, 2035, 2040 y otros pequeños tramos de bonos de gobiernos anteriores de tiempo muy atrás. Y luego tienes los multilaterales, el BID alrededor de 7 mil 600 millones de dólares, también tienes la CAF alrededor de 4 mil millones de dólares, con el FMI alrededor de 8 mil millones de dólares. El último programa que se hizo con el fondo, que se firmó en el gobierno anterior, fue de 6 mil 500 millones de dólares. Entonces, de la deuda total de 8 mil millones de dólares que tiene el Ecuador con el FMI, 6 mil 500 corresponden al programa que fue firmado en el gobierno anterior y que fue culminado con éxito en este gobierno. ¿Hacia qué sectores del Ecuador este gobierno está destinando los compromisos que ha contraído en los últimos 2, 3 años con los organismos como FMI y Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos? Es muy interesante que la gente conozca, Vito, que los recursos que vienen de organismos multilaterales, en su mayoría, no son de libre disponibilidad. Es decir, no es para que el gobierno, por ejemplo, pueda decir voy a utilizarlos para mi presupuesto de forma discrecional. La mayoría son recursos que vienen con proyectos atados y que tienen un propósito enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Temas que tienen que ver con el cambio climático, temas que tienen que ver con una economía más inclusiva. Entonces, de los recursos que se tienen, lo principal desde los organismos que vienen de los organismos multilaterales, tiene un sentido social para aumentar la inversión social. Específicamente, de los recursos que se han tenido con el FMI, han permitido que el Ecuador, en el gobierno de Guillermo Lazo, logre duplicar la cobertura social. Entonces, en términos sencillos, antes de Guillermo Lazo, si vamos al estrato social más vulnerable, 3 de cada 10 familias más pobres recibían cobertura social. Es decir, bonos, una transferencia monetaria todos los meses. Estamos hablando de 3 de cada 10 familias. Actualmente, con Guillermo Lazo, 8 de cada 10 familias en el estrato social más vulnerable reciben la cobertura social. Y lo queremos ver en números absolutos. Antes de Guillermo Lazo, alrededor de 1.400.000 personas recibían bonos. Actualmente, 1.900.000 personas reciben la cobertura y asistencia social de este gobierno financiado, en parte también con recursos que se consiguen para ese fin. Entonces, la estrategia del gobierno ha sido, poco a poco, ir bajando el nivel de endeudamiento. Te contaba, hemos bajado el 61%, el 55%, la deuda, para no dejarle de herencia más deuda a nuestros hijos, sino ir bajando ese endeudamiento agresivo que heredamos de gobiernos anteriores. Y a la par, hemos ido incrementando el nivel de cobertura social. Por eso, la proforma que entregamos el año pasado, el presupuesto de este año, es de bajar el nivel de deuda, las necesidades de financiamiento, bajarlas, y aumentar la inversión social en salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. Usted estuvo hasta hace unos tres días en Estados Unidos, conversando con ministros, conversando con las autoridades más importantes de la economía mundial. ¿Qué concepto les merece lo que está sucediendo acá en el Ecuador a estas autoridades? Y, por ende, ¿cómo se ha elevado el riesgo país, señor ministro? Estuvimos la oportunidad de participar en lo que se conoce como reuniones de primavera en Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario. Y es un momento donde el mundo financiero se reúne en Washington para analizar la coyuntura económica global regional. Y es la oportunidad que tienen los países también para exponer el manejo de su economía y las oportunidades que se presentan, tanto para recibir financiamiento como inversión. Tuvimos reuniones del más alto nivel. Ecuador estuvo invitado a dar ponencias, no solamente como un participante, sino exponiendo en paneles en el Banco Mundial, exponiendo en mesas redondas con el G20, con la presidenta del Fondo Monetario, con el presidente del Banco Mundial. E, inclusive, luego tuvimos una audiencia especial con la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen. Y esos fueron foros importantes para poder plantear primero lo que está haciendo el Ecuador en materia económica y luego también plantear la necesidad de poder conseguir más recursos, tanto por la vía del financiamiento como por la vía de la inversión, por la vía del financiamiento, principalmente para seguridad, porque es el principal problema. Y es un tema que no estuvo aislado, porque hablando con los ministros de Economía y Finanzas de países como Chile, Colombia, Jamaica, México, por mencionar unos cuantos, ellos también supieron exponer que el principal problema actualmente en sus países pasa por el tema de la seguridad, mucho más que por el tema de la economía. Esto fue algo muy interesante al poder escuchar al ministro de Chile, por ejemplo, que te digan hoy nuestro principal problema es la seguridad también. Entonces, en estos foros se está planteando este tema como un tema, digamos, de la región, yo planteando el tema por el Ecuador para poder conseguir más recursos y poder fortalecer los presupuestos de seguridad. A la fecha, el presupuesto sectorial de seguridad son 3.400 millones de dólares, 200 millones de dólares más que el año pasado. Pero tenemos que verlo siempre en perspectiva. Actualmente, el gobierno, en su presupuesto, está destinando esa cantidad importante para recursos de seguridad. Estamos destinando 15.200 millones de dólares para salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. El Frente Social que hablé hace un momento. Pero asimismo, muchos de los recursos se nos van en los subsidios a los combustibles. Y ahí es donde el Ecuador, la sociedad civil, tiene que también apoyar una visión de orden fiscal y enfoque social para poder tener una verdadera focalización de subsidios y no seguir gastando, como se hizo el año pasado, 4.500 millones de dólares en subsidios. Y digo esto porque este gobierno es el que planteó el focalizar, y lo hicimos así con algunos sectores, pero se requiere luego también el apoyo de la sociedad civil organizada para poder seguir avanzando en una focalización de subsidios y destinar esos recursos que se liberan a fortalecer tanto las necesidades ingentes de seguridad como la social. Finalmente, de todos los números que maneja Ecuador, ¿cuáles son los mejores números? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando catastróficamente en la economía argentina, donde es insostenible, el dólar blue está en 420 pesos por dólar blue. ¿Cuáles son los mejores números que nos presenta Ecuador en el concierto de América Latina? Inflación. Ecuador tiene actualmente la segunda inflación más baja de la región y la novena inflación más baja de todo el planeta. Siempre importante, Vito, pero hoy más importante porque ese actualmente, en el 2023, es el principal problema del mundo, la inflación. Y Ecuador ese problema lo tiene controlado, no solo por estar dolarizado, sino por tener la capacidad de tener un manejo ordenado de las finanzas públicas que no contribuyan a desbaratar y pulverizar el valor del dólar. Eduardo Feynman y Jorge Lanata, periodistas argentinos, hace un tiempo me entrevistaron y en estos días estamos accediendo a una nueva entrevista justamente para hablarles de la situación de un Ecuador dolarizado que logra controlar la inflación. Ya te imaginarás lo importante que es para ellos poder hacer ese contraste. Y otro número más, si me permites agregar, tiene que ver con lo que el año pasado se logró desde el pulso de la microeconomía. El latido de la microeconomía, la economía en la calle, son las ventas reportadas al SRI por los pequeños, medianos, grandes negocios. Y las ventas del año pasado fueron 225 mil millones de dólares, descontando el efecto inflacionario, fue el nivel de ventas más alto de los últimos años, superando largo el 2019. La economía del SRI la divide en 20 sectores, construcción, comercio, industria, turismo, agricultura, etc. 20 de los 20 sectores mostraron crecimiento el año pasado con respecto a años anteriores. Y debemos decir que el año pasado no es que fue un año fácil, fue un año de 18 días de paralización salvaje en el mes de junio, fue un año de caos político para variar y fue un año también de la explosión del problema de inseguridad. A pesar de esos problemas tuvimos un nivel de ventas con un crecimiento importante. Yo destacaría la capacidad que tiene el Ecuador de una inflación baja ser una economía resiliente que sale hacia adelante. Por eso estoy convencido que si nos unimos todos en torno a un mismo objetivo, Ecuador tiene la capacidad de navegar a través de esta tormenta política y seguir adelante con la economía. Quien se ha convertido en un verdadero líder en cuanto al crecimiento de la parte tributaria es el economista Francisco Briones Rujel, el director nacional del Servicio de Rentas Internas, que está siempre tratando de encontrar la manera y justificar el cobro de ciertos rubros de impuestos que antes eran prácticamente no tomados en cuenta y que hoy se han convertido en un aporte para el crecimiento exponencial que ha logrado el Servicio de Rentas Internas bajo la dirección del economista Francisco. De tal manera que considero que ahí también ha habido un mejoramiento en la economía del país. Así es, eso nos ha permitido hacer un gran trabajo en equipo con Francisco Briones, el SRI, para llevar adelante esta estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas, que es en este año 2023 de la desaceleración global, del caos político, nosotros seguir bajando impuestos como una estrategia de aumentar la recaudación. Porque este año 2023, en esta Administración de Economía y Finanzas, hemos bajado aranceles, hemos bajado impuestos a la salida de divisas, hemos bajado ICES para productos de consumo masivo que se venden en decenas de milas de tiendas de barrio, y también ICES para armas y municiones por el problema de seguridad, bajándolo del 300 al 30%, aumentando la recaudación al mayor nivel histórico, y también bajando IVA en feriado. Entonces, esta es una Administración de la Economía y las Finanzas Públicas, que haciendo equipo con el SRI, hemos podido bajar impuestos y aumentar la recaudación. Gracias a Pablo Arosemena Marriott, Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, por esta gentileza para Vito Teveo y Última Hora Ecuador. Que tenga muy buenos días, economista, y muy amable. Gracias, Vito. Un abrazo para ti y para todos tus seguidores. Gracias. 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 Gracias.